Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube Chuchú en la Cocina. Hoy te invito a ver este videíto, vamos a hacer unos besitos con leche condensada. Si seguís mi canal, sabrás que hago leche condensada con dos ingredientes, súper rápido. Bueno, vamos a colocar una latita de leche condensada en el sartén, junto a una cucharada de manteca. Una cucharada, como ven, de manteca. Vamos a colocar acá, y 30 gramos de coco. Coquito. Una vez que tenemos el coco, vamos a comenzar a integrar el fuego bien bajito. Una vez que tenés bien disuelta la manteca, y pasás así la espátula y no se vuelve a pegar, no se une, ya estaría listo. Una vez que lo retirás del fuego, lo pasás a un recipiente y lo vas a tapar con una bolsita de nylon, un papel film, bien pegadito a la preparación para que no se haga una crostita. Lo vas a dejar enfriar una media hora, 40 minutos en la heladera, y vamos a comenzar a hacer las bolitas. Pasado el tiempo, lo retiramos de la heladera, le sacamos el papel. Yo ya me estuve fijando, que esté bien firme. Ahora vamos a comenzar a hacer las bolitas del tamaño que más te guste. Y así es como van a ir quedando. Una vez que formás la bolita, lo pasás por coco, lo dejas enfriar un poquito y está listo para comer. Bueno, y así nos despedimos. Espero que les haya gustado la receta. Súper rápido y fácil de hacer. No te olvides de pasar por Chuchu en la cocina, suscribirte, activar la campanita que me ayudás un montón. Y espera el próximo videito. Chau chau.